No puedo dejar de comerlas. Sardinas súper sabrosas y económicas. En un recipiente agregaré una lata de sardina, el jugo de un limón y moveré un poco para incorporarlo. En una sartén agregaré un chorrito de aceite, una cebolla en cubos, tres dientes de ajo picados, una pizca de sal y sofreiré estos ingredientes por un minuto, un tomate cortado en cubos, un poco de cebollín picado, condimentar con sal al gusto, una pizca de pimienta negra y seguiré sofriendo los ingredientes. Taparé y dejaré cocinar por tres minutos. En un caldero agregaré un poco de aceite, una zanahoria rallada y la cocinaré por dos minutos. Ahora agregaré 300 gramos de arroz y lo sofreiré para así sellarlo. Añadiré 500 mililitros de agua, una cucharadita de sal y mezclaré para integrarla. Taparé y dejaré cocinar durante 20 minutos. En las verduras agregaré la sardina y mezclaré para integrarla con las verduras. Además, un poco de perejil picado y volveré a mezclar. Y ya nuestra sardina está lista. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra deliciosa sardina para saber qué viste hasta el final.